El principal reto que enfrentan actualmente los derechos humanos es la violencia ejercida por integrantes del crimen organizado, pero también implementada e incrementada por las operaciones policiales, señaló Marco Vinicius Aguilera Garibay, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno de Michoacán. El reto que se afronta es la violencia y, consecuentemente, la violación de los derechos humanos por parte no solo del Estado, sino también de agentes no estatales. En el marco del segundo Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública, Aguilera Garibay coincidió con el Ombudsman Estatal José María Cáceres en que no se debe combatir los delitos fomentando la violencia y que los funcionarios deben apegarse al Estado de Derecho. Nosotros creemos y estamos convencidos que el delito no se puede combatir cometiendo otros delitos. Que si alguien comete un ilícito, que sea sancionado de acuerdo a nuestras leyes, al debido proceso. El uso de la fuerza puede tener lugar solamente en casos excepcionales y respetando en todo momento los principios de proporcionalidad, legalidad, responsabilidad y necesidad. Los principios básicos sobre el dinero de la fuerza y las armas de fuego. En Michoacán durante el presente año se incrementaron más del 25% de las denuncias contra corporaciones policiales por violación a los derechos humanos en comparación con el 2013. Para Pasar TV, Sandra Saenz.